El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Tendremos un programa muy interesante, hablaremos del ecoturismo y las reservas silvestres privadas de Nicaragua. ¿Qué hacen para promover el turismo y cómo protegen el medio ambiente? Además, nuestras gustadas y acostumbradas secciones. A continuación, el editorial de COSEP. Gracias, televidentes, por acompañarnos. A través de los medios de comunicación, hemos conocido el caso del fotoperiodista chileno de la agencia francesa de prensa Héctor Retamal, quien permaneció detenido durante cuatro días en la dirección de auxilio judicial y el día sábado 11 de mayo fue deportado a Costa Rica. Nuestra constitución política establece el derecho de que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal, de lo que se derivan una serie de garantías constitucionales relevantes para nacionales y extranjeros, quienes, por mandato constitucional, tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con excepción, evidentemente, de los derechos políticos que les impiden intervenir en los asuntos internos del país. En ese orden, se establece en forma clara que uno de los derechos de cualquier persona que sea detenida es el ser informado sin demora de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra y a que se informe de su detención por parte de la policía y él mismo informar a su familia o a quien estime conveniente. Pero de manera particular, establece nuestra Carta Magna que todo detenido tiene que ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención. Esas referencias constitucionales, en el caso del periodista chileno, se inobservaron. Por ello, como entidad gremial fiel a nuestros principios y valores empresariales de promover y defender la libertad y la justicia y fiel a nuestro compromiso con el modelo de las libertades, incluyendo la libertad de prensa planteado en la Agenda COSEP 2009, demandamos que este y cualquier gobierno cumpla y garantice el debido proceso. En este mismo sentido, hemos sido siempre fieles defensores de la libertad de prensa que se tutela en nuestro sistema constitucional para garantizar que los medios de comunicación y los periodistas ejercen libremente su función social. Es por esto que también demandamos que este y cualquier gobierno garantice el libre ejercicio de la función periodística. Somos creyentes que las actuaciones públicas de los funcionarios de los poderes de Estado y gobierno deben realizarse en estricto apego a la legalidad, puesto que ello abona a la mejora del clima de negocios y por ende a la imagen positiva de nuestro país, que desde el sector público y privado trabajamos cotidianamente. Este tipo de caso consideramos no abona en imagen país como sucedió a lo largo de este fin de semana pasado, donde se mostró una imagen negativa de nuestro país a través de los medios de comunicación internacionales y nacionales, puesto, si bien es cierto, puede haber alguna actuación que no se ajusta a las regulaciones migratorias que deben observar los extranjeros y como tal tienen las autoridades competentes que resolver, las mismas no pueden ejecutarse soslayando derechos y garantías constitucionales de inexcusable cumplimiento. Esto no solo produce daños a la imagen del país, sino que puede afectar la relación bilateral y el clima de inversiones con países con quienes hoy tenemos relaciones y son socios comerciales nuestros, por lo que desde COSEP instamos a las autoridades competentes que realicen las investigaciones respectivas que permitan aclarar y sancionar en su caso todo proceder público que haya violado los derechos constitucionales del fotoperiodista Héctor Retamal, a quien expresamos nuestra solidaridad que hacemos extensivas a la Embajada de Chile, a la Agencia Francesa de Prensa y a la Asociación de Corresponsales Extranjeros en nuestro país. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. La acerca de la Cola Nacional es una buenaica total. Queda en el programa libre nuevo, ha sido el director de la campaña de cortina de Muriel. Lo que podríamosografía a Nicaragua, los que cada uno de los intermittentes puedan finalizar su Con una inversión privada superior a los 16 millones de dólares, Inversiones Hidroeléctricas S.A. dio inicio a las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico El Diamante, ubicado en la comarca El Jovo, municipio de San Ramón, Matagalpa. La planta contará con una capacidad instalada de 5 megavatios y generará 21.000 megavatios hora por año. Es un proyecto que en su fase de construcción va a estar generando el empleo en su momento pico de más de 200 personas de aquí, del Jovo, de San Ramón, de Matagalpa. Va a estar contribuyendo también con la misma infraestructura de la localidad. Están viendo ustedes que se han tenido que trabajar los caminos de acceso para todas estas comunidades que permitan llegar a este proyecto, lo cual se traduce por un lado en ese beneficio específico para la localidad y en el término del ámbito nacional con esta generación de energía al sistema. Esto viene a apuntalar lo que Nicaragua ha venido haciendo. En los últimos tres años, Nicaragua ha sido el país que más ha generado nueva inversión en energías renovables y este proyecto, y hay un proyecto que viene posteriormente, que es también de esta misma empresa, en Muelles de los Bueyes, que van a continuar en esa dirección de seguir generando energías renovables que no son contaminantes. Esto es parte de la alianza para la prosperidad entre el gobierno central que preside el comandante Daniel, la compañera Rosario, el gobierno local y la iniciativa privada. Aquí ustedes han visibilizado un proceso de una inversión que asciende a más de 14 millones de dólares y gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar en un territorio donde, a través de los estudios que se realizaron, se establece que puede capitalizarse el recurso hídrico y construir una planta hidroeléctrica. Y eso es parte de la estrategia nacional que el comandante Daniel, la compañera Rosario, está estableciendo en cuanto al cambio de la matriz energética. Esto viene a ayudar muchísimo a Nicaragua y a los municipios, a las comunidades aledañas donde está este proyecto. ¿Cuáles son y cuántas son? Bueno, aquí hay muchas comunidades, ¿verdad? Está Buenavista, Valle Buenavista, está El Jó, está El Jícaro, está Sancor. Podemos determinar también que aquí es un lugar donde hacemos límites con el municipio de Matiguá. Entonces aquí estamos en el territorio de San Ramón. Este proyecto es parte o está dentro del territorio de San Ramón. Sin embargo, lo importante está de que este es un proyecto que viene a dinamizar la economía de Nicaragua y sobre todo en cuanto a la matriz energética con un gran potencial. Esta planta hidroeléctrica a filo de agua generará energía limpia con el flujo del río Opa. La nueva central representa una importante inversión privada y la energía que produzca se conectará al sistema de interconectado nacional, lo que beneficiará a una población equivalente a 40.000 habitantes. El proyecto hidroeléctrico El Diamante, una obra de inversiones hidroeléctricas, quien lleva más de 20 años de experiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales, generación hidroeléctrica, plantaciones forestales y tercerización de servicios. Como inversionistas que estamos comprometidos con este país, nos entusiasma que esta planta promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y que además apoya la estrategia del gobierno de Nicaragua por transformar la matriz de generación de energía hacia fuentes de energías renovables, lo que en el largo plazo busca una reducción de tarifas y por consiguiente una mayor competitividad de todos los sectores productivos. Es menitorio notar el gran trabajo que está haciendo y les voy a pedir un gran aplauso a todo el equipo de ISA que está trabajando aquí y al de la Corporación San Francisco para arrancar este proyecto. Creo que han hecho un gran trabajo no solo desde el punto de vista de ingeniería y de logística, sino de trabajo con la comunidad y han logrado al principio ser invitados, yo creo que ahora son parte de estas comunidades, porque lo veo en las caras de la gente que está aquí y que la acogida ha sido muy grande y que lo ven como parte de la familia. El diamante representa una inversión de aproximadamente 16 millones de dólares, contará con una capacidad instalada de 5 megavatios y generará 21 mil megavatios hora por año. La hora tiene un tiempo de construcción de 14 meses y estará en operación en el 2014, en el tercer cuarto del 2014. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.